Me contestaba una pregunta joven personal, quizás me contestaste solo un tiki político, pero en nota. A mi nota quiere que un día que la use palabra, si me cae en la camina, vos solo la haga consumada, sino que voy a venir a decir que no se me te quiero quitar tu consejo personal para cada ciudadano, cada agrupiano. Pero no abres a su yu, no? Si voy a... No, no, me lo voy a más leo. Y él le he expresado, y yo debatí como es ser el líder de mi amigo. ¿El me dice sí? Él le he expresado, sí. ¿En vos no? No lo envía de un efecto, si me nota, era tan arroyo la munchi, pero, pero, pero mi te quiero, bueno, ahora con el chiquillo de política, según el Estado crece, tendría más grande. Pero no avuvo vosotros si, por ejemplo, respondiendo, ok, mi yo, habita político o habita piloto de lo que se ha aumentado, dois comienza aquí que está, por favor, no tomo enmenso rumbo, vaya en otro rumbo. en el caso aquí como que está en la televisión en otra etapa particular para evitar lo que la ponemos así y no dice que es overward no es vida política no es vida política no es vida política me lo contesto para mí otro humano pero a mí en todo caso no aconseja para vida política no aconseja mi vida política pero más a pensar digamos que este político más a sentir para eso para que se quise a que se demó inspirar obviamente inspirar para el camino de aquella carne